Si eres de las o los que lo han probado absolutamente todo, el pilates en casa, el gimnasio, correr a las 5 de la mañana y demás, y nada te gusta y toda tu vida te han dicho además de que eres una persona poco deportiva y simplemente has decidido de que el deporte no es para ti, este vídeo sí que es para ti. Yo durante el cole fui la típica niña que cuando nos hacían correr en clase, cuando nos hacían jugar a fútbol, nos hacían jugar a básquet, a 30 ni otras cosas más, nada me gustaba. Y llegó el punto donde ya no solo es que fuera yo la que lo dijera, sino que los profesores me dijeron es que no se te va bien el deporte, el deporte simplemente no es para ti. Y como yo naturalmente era delgada de pequeña, dije, pues ¿para qué voy a hacer deporte si yo estoy delgada y no me hace falta para eso? Pero con el tiempo me di cuenta de lo mucho que me equivocaba en ese aspecto. Porque el deporte realmente está bien practicarlo para mantenerte de buena forma, obvio, pero el deporte realmente va bien practicarlo a nivel de para salud y a nivel de para poder pasártelo bien y tenerlo como un hobby, porque yo creo que está muy guay tener hobbies en todas las áreas posibles, en plan a nivel de más algo que haces con las manos, algo que puedes hacer más creativo y demás, pero a nivel de cuerpo creo que también está guay tener un hobby que involucre hacer deporte de alguna forma. Y yo toda mi vida pensé que eso para mí no existía y era imposible porque dije, a mí el deporte no me gusta, o sea, corro dos minutos y me está dando flato. Empezamos a jugar a fútbol y me aburre, también me entra flato, y luego es como que nada me motiva, la gente se me tira encima y digo, no, me gusta el deporte, no me motiva absolutamente nada. Era como, nada, intenté hacer pilates en casa durante una época y lo hacía y estaba guay, pero lo hacía más por el hecho de perder peso o que se me marcaban los abdominales que porque realmente el deporte en sí me gustara. Y fue como, ¿para esto? No. Con el tiempo y con el hecho de que apareciera Instagram en mi vida después de estar yendo al gimnasio durante meses y forzarme a hacer algo que no me gustaba, porque ir al gimnasio es una de las cosas que menos me gustan del mundo, fue cuando había empezado y hacer yoga en mi casa. Y el yoga lo encontré un poquito por casualidad a través de Instagram, como algunos de vosotros ya sabéis. Y gracias a que estaba yendo al gimnasio acabé probando una clase de yoga en el gimnasio. ¿Qué pasa? Que las clases de yoga en el gimnasio suelen ser bastante una mierda. No todas, porque he tenido clases bastante guays en gimnasios, con profesores muy buenos, pero luego también hay profesores que no tienen ni puta idea de lo que es hacer yoga. Y cuando digo yoga también me refiero a boxeo, me refiero a bailar, me refiero a 30.000 cosas. Las típicas clases que hay en los gimnasios de otras disciplinas no siempre son las mejores. A veces sí que lo son, a veces no lo son, en comparación con cómo lo sería si fueras a una escuela como tal. ¿Cuál es el problema? Que yo cuando en ese momento estaba pagando el gimnasio, el gimnasio además lo pagaba mi empresa, y me apunté por eso, porque dije, esto lo paga mi empresa, por lo tanto como me sale mucho más barato, pues lo cojo. Y apuntar un estudio de yoga me sería demasiado caro, por las pocas clases que te dan, porque eran como 50 euros por una clase a la semana. Y en ese momento yo tampoco estaba 100% segura si el yoga era lo mío, y era como, joder, yo quiero probar un poquito de yoga, y quiero probar un poquito de esta cosa, y de esta otra cosa. Entonces, a base de probar varias cosas durante los años, cuando fui a probar el yoga un estudio, me acabó encantando, porque tuve una profe muy buena que me transmitió su pasión, y fui encontrando otras profesoras que me la siguieron manteniendo. Luego probé la escalada gracias a otro amigo que me lo recomendó, me llevó a su centro de escalada y demás, luego probé el pole dancing, y también me enamoró, aunque es una... Tengo una relación un poco de amor odio con el pole dancing, porque luego tenemos cosas como los monatones que me hice la semana pasada, que espero, no sé si seré, pero bueno, tengo un pedazo de monatón aquí, y las piernas también, pero era cuando fui el miércoles, sí, hace un par de días. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a probar todos estos deportes, porque dije, tengo que encontrar algo que me guste, y lo voy haciendo con una clase gratis de un estudio por aquí, otra clase de por aquí, otra amiga que me invitaba ya, y como la forma más chanchullera que tenía de hacerlo, me di cuenta que me gustaban un montón de cosas, pero si yo tenía que ponerme a pagar el estudio de yoga, las clases de pole, el sitio de escalada, y no sé qué más hacía en ese momento, alguna mierda más debía hacer el padel, o alguna cosa, y era como, me estoy casi gastando 200 euros al mes en ir a no sé cuántos sitios diferentes, y me empezó a dar mucha rabia, entonces lo que iba haciendo era que quizás estuve dos meses yendo a yoga, luego dije, vale, ahora me apunto yoga y ahora hago pole dance otros meses, yo lo que me he dado cuenta con los años es que a mí me gusta mucho hacer muchos deportes diferentes, porque a medida que he ido probando más cosas, me he ido gustando más cosas, pero las cosas además no me gustan, igual que hay gente que le gusta quizás un deporte solo, y quizás yo que se encuentre al crossfit y es como el crossfit es su vida y solo hace crossfit, está muy guay para esa persona, y hay mucha gente que le gusta una cosa y está muy guay por eso, porque dices, mira, pues como solo me gusta el crossfit, me apuntaré el crossfit, y ya está, no tengo que hacer nada más, no tengo que plantearme si me gusta alguna otra cosa, porque ellos saben que el crossfit les apasiona, mi problema es que yo soy una persona que se aburre con mucha facilidad, no es que me aburra, pero es que me gusta la variedad y me gusta probar cosas diferentes, y además de que el hecho de hacer yoga un día y que luego me duelen los brazos, pues al siguiente puedo hacer spinning, y entonces me duelen las piernas, y así como puedo ir combinándolo todo un poco. Y al ser una persona así, creo que por eso también de pequeña, me pasó con algunos deportes en el cole, de que empezamos a hacer, yo qué sé, béisbol, y el béisbol sí que me gustó, pero al cabo de las semanas ya como, bueno, yo no quería hacer solo béisbol, yo quiero luego también hacer un poco de boli, y luego un poco de gimnasia, y luego un poco de salto al potro, y yo qué sé, varias cosas, porque a mí me gustaba la variación, a mí me gustaba la variedad, y la gente me hacía sentir mal porque me gustara la variedad, porque me dicen, no tienes constancia con absolutamente nada. Yo tengo constancia dentro de la variedad de cosas que practico, pero es como que nadie me entendía, y la gente me hacía creer que yo tenía un problema, porque me tenía que gustar solo un deporte, o máximo dos, y ya está. Y yo dije, no, porque me gustan muchas cosas. Entonces, llegó el día en el que alguien ahí arriba escuchó mis plegares, y creó una aplicación para esto, y para gente como yo, y quizás gente como tú, que aunque quizás no hayas descubierto qué tipo de deportista eres, si eres más de solo un deporte, o 30 deportes como yo, pero al menos de que puedas empezar a probarlo, y como descubrir un poco qué es lo que tú quieres hacer físicamente con tu cuerpo, y qué es lo que a ti te motiva. Esa aplicación se llama Urban Sports. No han patrocinado este vídeo, pero es que es una aplicación que me da la sensación de que muy poca gente conoce, y necesito hacer spam sobre esto, porque una amiga consigue que se desapuntara de su gimnasio para pasarse esto, porque me dijo, me estás diciendo de que puedo pagar un membership de un mes, de unos, hay diferentes tarifas que puedes hacer, depende de a cuántos sitios quieras ir, pero de unos 60 euros, que es lo que yo pago normalmente en el gimnasio, de hecho ya pagaba más en el gimnasio. Y me estás diciendo que tengo acceso a 30.000 centros de Barcelona, y pagas una cuota, y tienes acceso a pole dance, yoga, crossfit, boxeo, gimnasios, pilates, barra, zumba, pole dance, creo que ha dicho pole dance, me estoy liando, yo que sé, telas aéreas, yo no sé qué más, ahí tendría que mirarlo, pero bueno, que hay de todo. Es una aplicación que es puta magia, ¿vale? No sé cómo decirlo de otra manera, pero es básicamente magia. Tú pagas al mes, lo que normalmente pagaréis por el gimnasio, porque el mes es posible, bueno, a ver, no sé que pagáis 20 euros por el gimnasio. Y lo bueno que tiene esta aplicación es que, primero, para gente como yo, que le gusta hacer 30.000 cosas al mes, está genial, porque los lunes voy a yoga, los martes voy a spinning, los miércoles voy a pole dance, los jueves que hago volver a yoga, los viernes hago crossfit, y sábados y domingos hago volviendo a hacer yoga, o quizás me voy al gimnasio, o me voy al spa, porque además también tienen spas, aunque solo sea un circuito de estos de aguas, da igual, pues ir a la piscina y tirarte. Y además, algunas de las memberships incluyen masaje, cosa que no he probado aún, pero tengo que probarlo. Yo creo que este tipo de aplicaciones, aunque sea por probarlo un mes, te puede ir muy bien si no sabes cuál es tu deporte, porque en vez de ir pagando clases de prueba, aquí ya pagas un mes de esto, y lo pruebas un poco todo, y luego te das cuenta en plan de si esto es una cosa que te gusta o no te gusta. Quería hacer este vídeo porque esta aplicación a mí me cambió la vida, y fue como la aplicación que a mí me hizo volver a engancharme al deporte de verdad, porque yo antes estaba apuntada al estudio de yoga y solo iba a eso, luego me apunté a pole dance y solo hacía pole dance, pero por eso me acababa desmotivando con todo lo que hacía, porque dije, ya, pues que yo quiero hacer más cosas y no puedo hacer más cosas, y me agobiaba mucho. Fue de hecho cuando entré a trabajar a mi antiguo trabajo, de que además a veces estas aplicaciones tienen convenios con las empresas, así que quizás tu empresa lo tiene, y si no puedes pedirlo y a ver que tu empresa se lo mire, entonces se los hacen como un testo muy reducido para vosotros, y yo creo que pagaba como 10 euros al mes, una cosa así, porque era ultra reducido y tenía acceso absolutamente a todo. Y fue empezar en mi empresa, y creo que me empezó a mejorar, o sea, fui más feliz por empezar en ese trabajo, aparte de por el principio del trabajo y todo el rollo, no solo por eso, sino porque tenía acceso a esto, sinceramente, creo que en gran parte fue por eso, porque el poder hacer tantas cosas sin limitaciones está genial, porque si luego cada centro es como que tienes un número máximo de veces al mes a las que puedes ir en plan de que a pole dance puede ir 8 veces al mes, pero es que 8 veces al mes son 2 a la semana y nunca voy 2 a la semana, entonces, ¿qué más da, sabes? me ayuda también a probar muchos estudios nuevos, he probado muchos profesores de yoga nuevos, que a mí el yoga además me gusta probarlo de diferentes personas, ir variando un poco y tal, por tanto, a mí esta aplicación me ha cambiado la vida, y si eres una persona que, o le gusta el deporte, y quieres hacer 30.000 deportes, y te estás tirando una pasta al puto retrete, porque literalmente la estás tirando al retrete, como hacía yo, que me gastaba 250 euros al mes, no es coña, en hacer 4 deportes diferentes, y luego decía, ira, no cobras un sueldo para esto, esto hace como 2 años, o simplemente quieres empezar a probar deportes, porque no sabes cuál es tu deporte, y dices, bueno, necesito una forma barata, o que esté bien de precio al menos, para probar deportes y ver cuál es el que me gusta, os dejaré el enlace abajo de la app, os dejaré tener el código de descuento, bueno, que lo tiene cualquier persona que tenga código ahí, porque te hacen, creo que te hacen 30 euros de descuento cuando llevas 3 meses en la aplicación, por tanto, no es un descuento que te hacen a primeras, pero bueno, yo lo dejo ahí, si a alguien lo quiere utilizar, pues que lo utilices, y si no, pues date de alta y ya está, pero son 30 euros que te lo dan dentro de 3 meses, o algo así, creo que a mí también me dan algo, pero bueno, quería hacer un poco de spam de esta aplicación, porque os lo digo, que cada vez que hablo con gente que quizás no está tan metida en el mundo deportista, es como que les digo esto y me dicen, ¿qué? ¿que eso existe? y yo porque no lo sabía, y digo, invierten en publicidad, pero a veces quizás no llegan a la gente como deberían, entonces, nada, quería hacer spam de esta aplicación, porque la adoro, y igual que voy a hacer spam seguramente en el futuro de otras aplicaciones, aunque no es sponsor y me da igual, o sea, al querer la tabla de padeosur, aquí ya te cuesta como 15 o 18 euros, con dos alquileres, ya estás pagando, creo que un mes de la base, de la cuota más barata, entonces, sale a cuenta, o sea, renta, marcho, creo que hacía muchos años que no utilizaba la palabra renta, pero bueno, aquí está, para todos ustedes, pero bueno, eso, que espero que hayáis oído a alguien a animarlo para que se ponga a hacer algún deporte, si hay algún deporte, eso es que os interesa, además queréis venir a hacerlo conmigo, y os digo, yo voy a cada dos por tres a probar cosas aquí y allá, así que yo encantada de la vida, de ir con quien se, eso, todo para sitios con no sé cosas como ir a escalar, y demás, a mí me gusta ir con gente, porque es más entretenido, ¿sabes? así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y nos vemos en el próximo vídeo para más.